Nuestro pregonero será también muy especial. Un colectivo, el sanitario, en las representaciones de la atención primaria, la hospitalaria y las urgentes. Cuando en marzo de 2020 se nos vino un tsunami, el único dique de contención y en quien todos depositamos nuestra esperanza con mayúsculas fue el colectivo sanitario. Ellos y ellas han sido nuestra primera línea de batalla contra la COVID-19. Ellos salieron a defendernos. Los demás deberíamos protegernos, seguir viviendo en principio o sobreviviendo cuando nos enterramos en nuestras casas, casi sin respirar y asustados. Ellos y las autoridades nos demandaron que nos quedásemos en nuestras casas y cumplimos. Después nos incorporamos a la nueva normalidad. Los sanitarios siguieron estando ahí y hoy por hoy siguen estando ahí, trabajando por y para nosotros. Primero convivieron con el miedo, miedo a no saber que nos amenazaba, a saber que estaban pertrechados deficientemente y no tenían mascarillas, ni EPIs ni respiradores, al temor de contagiar a sus familiares. Y es durísimo decirlo hasta decidir entre quiénes de sus pacientes serían los primeros en ser atendidos. Ahora conviven con el agotamiento de tantos meses de lucha y a ratos con el enfado, por la falta de responsabilidad de algunos que nos vuelven a poner en peligro a todos. Durante muchos días, a las 8 de la tarde, recibieron el aplauso agradecido de todos los sanandinos, que desde sus balcones y sus ventanas reconocían su trabajo y su esfuerzo diarios. Y escucharon el himno de Aranda, emocionados, como un compromiso de trabajo conjunto y un bálsamo para las heridas. El mismo himno cantaremos juntos el día del Tremón. Con este nombramiento, como pregonero del colectivo sanitario, la Corporación Municipal y el pueblo de Aranda, queremos agradecer y, en definitiva, recompensar con el mayor de los reconocimientos y honores anuales, que es el de ser fregonero de las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Viñas, al colectivo sanitario, por su gran trabajo en beneficio de Aranda y de nuestra comarca. Gracias. 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 Gracias.